El día que me muera quiero Que me entierren con la banda Y otro favor que les pido Es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Las cajas de Remy Martin Y muchas cervezas heladas Cigarros al por mayor Y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Sería un día muy especial Estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda, el récord Tomando cerveza y vino Y en esta fiesta No se ha ocurrido en mi nación ¡Ayer nos vemos hoy ya! ¡En uno! Diez cajas de Remy Martin Y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor Y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Si el diablo la hace el error Yo buscaré la manera De convencernos a que jale Y no ande con chingaderas Con dos, dos, tres de la buena Se me hace que siga pena Se me hace que siga pena